Cuidado, cuida la venta ¿Eh? Uy, mi hijo Uff Fuga, fuga Fuga, fuga Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego El que quiere amar Y solo sabe defenderse El que quiere amar Y solo sabe defenderse El que quiere amar Y solo sabe Tuu Se dicen arrepéntete de tus pecados Pero solo soy un prieto malvado Comprando fiado a los despiadados Pero luego no los pago y siempre tiro los dados Soy un delincuente honrado Rafoy parece que estoy convulsionando Sin miedo viendo de donde saco el bocado Y puede que mi mensaje sea el equivocado Que te agarran confesado si eres un prieto malvado Comprando fiado a lo despiadado Pero luego no lo pago y siempre tiro los dados Soy un delincuente honrado Rapo y parece que estoy convulsionando Sin miedo viendo de dónde saco el bocado Y puede que mi mensaje sea el equivocado De morro feliz en mi baica Y ni siquiera me daba cuenta En una ciudad semipoblada inventada por mafiosos de los ochentas Soy copiota si escopeta Si no conoces mejor ni te metas Al que a la escuela le daban la vuelta Y lo escoltan como diez camionetas Madre sin hijo rezándole un crucifijo Lo que dejó la insurgencia La cual le dio muchas armas ese gringo Y yo quisiera hablarte de Disney Pero miren dónde mierda vivo Sin dinero eres un pelón de hospicio Hasta te ofrecen en sacrificio Pero siempre tranquilo en algún auto viejito En la yeca entre ruinas aztecas Y vestigios de un conflicto Aquí solo queremos paz Hemos visto infiernos distintos Súbele un poquito A ver si así se te olvidan todas esas metidas de pito Que te ha dado el sistema y sus éxitos Lo olvido desde la ranfla Divisando esos culitos Que pasan por la rambla Contribuyendo al capitalismo En todos lados es más de lo mismo Mejor deja que te trogue con este ritmo Suavecito como si estuvieras poseído O poseída o poseída Somos delincuentes inclusivos Yo solo quería hacer un rap emotivo Pero estamos radioactivos aquí donde vivo Pronto cambiarán el escudo nacional Por un cuerno de chivo en coronas de oliva No me dicen arrepiéntete de tus pecados Pero solo soy un prieto malvado Comprando fiado a lo despiadado Pero luego no lo pago y siempre tiro los dados Soy un delincuente honrado Rapo y parece que estoy convulsionando Sin miedo viendo de donde saco el bocado Y puede que mi mensaje sea el equivocado Que te agarren confesado si eres un prieto malvado Comprando fiado a lo despiadado Pero luego no lo pago y siempre tiro los dados Soy un delincuente honrado Rapo y parece que estoy convulsionando Sin miedo viendo de donde saco el bocado Y puede que mi mensaje sea el equivocado En esta empresa prendo siempre una velita Pa' que nunca exista ruina A unos les pudrió el cerebro es muy grave Esos raperos tan casi extintos cual vaquita marina Solo se existirá imaginar No me importa que tormenta se avecina Corazón de hielo, mente free calculadora Como Salinas de Gortari Cariño siempre ando de party Fumando la Mari Sacaya su maldito safari Como Dante Alighieri Mintiéndole al sheriff Haciendo ese bari Por ti empeñaría el Ferrari Ese que aún no tengo loco Pero del que te ha hablado money Quizá luego, ya luego El día que tenga talento Me consiga una sugar mommy Mientras tú sí pagas todo lo que debes Y cállate en lo que sabes Te puede pasar como Chávez Y hacer que es culpa de nadie Te ignoras si pasa una nave A los aliens les vales Gaber Tienen cosas más importantes Que ver simios con armas nucleares Ellos tienen hasta popotes biodegradables No como yo que estoy en penitencia perpetua Juscleando en el barrio Fingiendo una sonrisa hechiza Debes ir cuando si es necesario Si no me vuelvo a casa Darme un baiza como en arraigo domiciliario Que allá afuera todos esos locos Se les metió el chamuco Y se han vuelto muy sanguinario El que quiere amar y solo sabe defenderse 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 El que quiere amar y solo sabe Sahá Y eso es que ripple Que沒關係 Cuentos El que quiere amar y solo sabe Si tengo mi voz Que me da Y ese le Efendi Del Luna Y el Elle Yo no me voy a